¿Qué pasa si el hombre se desvanece? Aproximadamente 35 años, cayó por accidente o se arrojó por su propia voluntad. De acuerdo con los testigos, el hombre murió al ser arrollado por el transporte público, por lo que personal de protección civil acudió al lugar para realizar labores de rescate. El cadáver fue trasladado al servicio médico forense, donde fue identificado y reconocido por sus familiares. Lamentablemente, este tipo de accidentes ocurre muy a menudo. De acuerdo con un artículo de Publimetro, en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro, de 2012 a mayo de 2018 se registraron 242 muertes. La investigación señaló que los motivos van desde enfermedades respiratorias hasta suicidios. El mismo medio dio a conocer que las estaciones en las que más muertes se han registrado son Portales, Copilco, Merced Chabacano, Zaragoza, Sola, La Raza y Viveros. Hombre se aventó a las vías cuando pasaba el último metro en Apatlaco. Decembre 20, 2018 Por otra parte, trascendió que la madrugada de este jueves el sujeto muerto en las vías del metro no fue la única nota roja, pues antes de que amaneciera, otro hombre perdió la vida al ser atacado con un arma de fuego. Esta última tragedia sucedió en San Juan de Aragón, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Fuentes, Noticieros Televisa, Twitter y ADN 40. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.